Tío, no te veo. Ah, que estabas aquí. O sea, me he dado la vuelta entera a la cámara para verte, ¿sabes? Ojo, te veo con problemas. Por favor, compañero. Te he visto con ligeros problemas, o sea... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Me llamaban... El ProWater. Hazme caso, lo ves a tope. ¿En serio? Me cago en la que lia en un momento. Uf, chaval. Espera, espera. Voy a reaparecer porque estoy viendo que... ¿En serio parecemos de tan lejos? ¡Hostia! Ah, no, no, que estamos aquí al lado. No, es aquí, es aquí. No, 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 no. Ve a tope, dice. Vale, vale, vale. Concentración. Como te vayas un poquito a la esquina te rebota el coche, ¿eh? Sí, tío. ¿Te lo digo? Por eso voy despacio, tío. ¡Vamos! ¡Vamooos! Madre mía, tío. Estoy aquí al lado. Si me caigo ahora... ¡Hasta luego! Sería muy epic. Pero no, compañero. ¿Sabes lo que sería muy epic? ¿Sabes lo que sería muy epic en la segunda vuelta? ¡Uf! ¿Que te reventas a mis hilazos? ¡Uf! O a no ser que haya dejado un regalo para Panuel. Ah, o sea, que me estás diciendo que yo te lo podía haber dejado y no lo he hecho. ¿Qué dices, compañero? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ahí se te ha ido un poco de las manos, hay que decirlo, eh, compañero? A mí no se me ha ido nada. Atento. ¡Oh! ¡No! ¡Dime que has reventado! ¿Qué dices? Pero si te he tirado... Pero tú has visto... O sea, la gente lo ha visto. El estilo con el que te he reventado, o sea... ¿El estilo? ¿Qué estilo, compañero? ¿Cómo he dado la vuelta para reventarte? O sea... No puede ser, tío. O sea, eso... La gente ha sido consciente de eso, eh. También te lo digo. Uf, ¿y esa minita que has dejado ahí? ¿Qué minas? ¿Es un misil? ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, yo ahí no he puesto min... ¿La habrás puesto tú, cabrón? No, no, no. Aquí no, aquí no he puesto minas. ¡Uf, chaval! Madre mía, se libra de ese misilaco que le iba a tirar. A ver, ¿qué estás siriando? Madre mía, compañero, que estoy arriba y... ¿Sabes cómo voy, no? Eh... ¡Tall Pre-Metal! ¿Cómo? Eh, compañero... ¿Y esa táctica? ¡Uf, chaval! ¿Te imaginas que te llevo a dar en el aire? Hubiese sido muy espectacular, ¿eh? Sería muy epic. ¡No, no, no! Vale, 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 vale. Casi caigo en la trampa de la araña. Ahora tengo que hacer esto rápido, porque madre mía. ¿Sabes cuál es la trampa de la araña, compañero? Eh, ponerme una tela araña. Eh... A no ser que salga ahora mismo abajo a la izquierda. ¡Oh! Que te queda otra vuelta. No, no, no. No era eso. La trampa de la tela araña llega en 3, 2, 1. Venga, hasta luego. ¿Ese es? ¿La has visto? Lo has intentado. O sea, bueno, ni eso realmente, pero bueno. Dejémoslo en que lo has intentado. ¿Pero la has visto? No. Entonces, puede que la tercera vuelta... Comprendo, comprendo. Puede que la tercera vuelta sea la última. ¡Qué mago! A ver, a ver, a ver, a ver. Atento, 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 atento. ¡Ojo! ¡Ojo! Compañero, ¿sabes que veo tu NF? Sí, sí, claro que lo ves. Estoy aquí... Lidando a la parda. ¡Ojo! ¿Es por ahí? Vamos, dime que sí, dime que alguno sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde estás, Zoco? ¡Madre mía! ¡Me voy a meter porque igual...! ¡Dios, chaval! ¿Y cómo...? ¿Cómo has ido volando, tú? ¿Has visto ese salto, tío? No, pero... ¿Por qué, por qué, por qué? He cogido un montículo y he hecho un doble tirabuzón bafli con... Invertido derecho y ahí, pues, ya vamos. Han volado los misiles. Compañero. En F. ¡Ay, Dios mío! Y se baja del coche. ¡Ay! ¡Tío! ¡Tío! ¡Four! Y se revienta, tío. ¡Que te foquen! ¡TOP primero! ¡Madre mía, compañero! Por eso habías dicho al principio que no me veías. Es que iba muy rápido.